Vamos a recibir todas las chicas de la licenciatura de enfermería y obstetricia generación 2019 Que no se dejen de escuchar los aplausos fuerte, fuerte para todos Ya casi tenemos aquí a todos presentes y que no se dejen de escuchar los aplausos de todos Para todos los chicos del Instituto Politécnico Nacional que se gradúan de la licenciatura de enfermería y obstetricia generación 2019 Gracias por ver el video